El petareño quiere un cambio, quiere justicia. Vamos a trabajar a todos por igual. Lo sabemos hacer y lo vamos a hacer. Carlos Ocariz es el cambio. Es el cambio. Es el cambio. Nos venimos a la zona del sector 2 de José Félix Rivas, acá en Petare, municipio Sucre, donde colectivos, vecinos, en fin, todo el pueblo del municipio Sucre está protestando contra Ocariz. Vamos a ver, nada más, por encimita, cómo está esto. Así es, una mañana común y corriente, 10 de la mañana. Vamos a acompañar a toda esta gente a esta marcha en Protesto Ocariz. Esto es Caracas en directo con Par y de la comunidad. Estamos aquí protestando la inactitud, la incapacidad y la actitud terrorista del alcalde Carlos Ocariz, quien conscientemente viene sometiendo a la población del municipio Sucre a una crisis total de los servicios públicos, de inseguridad, cuando simplemente utiliza la policía de Sucre en función de proteger a los sectores poderosos y golpistas del municipio Sucre. Tenemos cuatro días que no nos dejan trabajar porque el señor alcalde no quiere que sigamos, que continuemos a seguir trabajando. Van a venir medidas del corto, del mediano y largo plazo para esa reoma de Petare ponerla a valer. Y demostrar que a pesar de ser un sitio muy conflictivo, donde hay mucho caos, donde hay mucha anarquía, se puede pasar, lo que hemos dicho, de la mediocridad que hay ahorita a la excelencia. Quiero la gente que vino de la alcaldía, que tenían orden de comisar mercancía y de no dejar trabajar a nadie. Cuéntame, ¿cómo están las vías en todos los sectores populares? La mayoría están deterioradas. Ok, ¿qué mensaje le da a tu Oscarín? Bueno, que haga por el pueblo como está haciendo Chávez. Ya estamos cansados de la desidia de Ocarís. Él no hace caso a las organizaciones populares de los barrios, de las organizaciones. Yo pertenezco al Consejo Comunal del Marqués Sur y de verdad estamos cansados de llevar oficios, de llevar cartas y no queda allí. Yo me he reunido con todos los consejos comunales cuando me habían hecho solicitudes formales para poderlos atender. Creo que nosotros hemos incrementado el número de unidades sustancialmente para recoger la basura. Quiero recordarles que cuando llegamos al gobierno nos quitaron 18 unidades compactadoras y se las llevaron para los municipios del oficialismo. Mentira, mentira, mentira. Nosotros no podemos desconocer de que hay muchos problemas, sigue habiendo muchísimos problemas. Yo he estado paseando por todos los municipios del país y sigue habiendo muchos problemas. Mi reto es cómo cambiemos el tario. Este alcalde no ha cumplido lo que prometió. Él prometió un cambio y en verdad no hemos visto el cambio. Esto no es para una sola persona, para un solo barrio, una sola organización, es para todos. Ya está bueno. Si él no sirve, que se vaya. No lo queremos ya. Y que le dé paso a la gente revolucionaria que sí están muy impuestos a hacer las cosas como tiene que ser. Bien, mi gente de Caracas en directo, ustedes están viendo hasta dónde se vio imposibilitada la marcha de todo lo que son los sectores populares y comunales. Ya que Oscarí pues casualmente colocó un parque de recreaciones para todos los niños. Quizás una excusa, todavía no sabemos cuál es el motivo, lo dejamos a reflexión. Esto fue Caracas en directo de Por Para y con las comunidades. Llévatelo. Bueno, así mismo, el mentiroso Oscarí otra vez y el equipo, ¿no? Porque el tipo dice, no, nos quitaron cuántas... No, el tipo que habló con todos los consejos comunales, él es impresionante. No, él es impresionante. No, él es impresionante. Habló con todos los consejos comunales de allá del municipio de Sucre y de paso, le echa la culpa al gobierno que le quitaron los camiones para recoger los desechos sólidos de su sector. Él es un atrevido y ojalá que se viniera la gente con su contraloría social y les metiera durísimo. Y la gente lo está haciendo. Porque son abusadores. La gente lo está haciendo y hemos visto cómo en una cantidad de denuncias que ha venido haciendo el pueblo, e incluso en la fiscalía, ya se consignaron algunos documentos denunciando las diferentes irregularidades que viene haciendo este alcalde fascista, que fuimos parte del golpe de Estado. Imagínense si solamente es con este municipio, ¿qué quedará si esos locos se llegan a montar al gobierno? O sea, es volver al pasado, es la oscuridad. Y yo le digo algo, estos compañeros que han venido denunciando todas estas situaciones están siendo perseguidos, amedrentados por sus grupos paramilitares, porque él viene de esa doctrina Álvaro Uribe Balas y cree que aquí la va a implementar. No, señor, usted no aplica aquí las Convivir, usted no aplica nada de eso, porque aquí hay un gobierno que está en defensa de la comunidad y de los más necesitados. Y de los derechos humanos de esas personas. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes, camarada. ¿Su nombre, por favor? Jesús Torreira. ¿De qué sector nos llama? Silón de Procurrido, de la carretera que está en Mariste, del sector Julián Blanco y Cervón. Ok, hermano, cuéntanos la situación en tu sector. Para que no haya decidas, Oscarí, que tú no le tienes una campaña. Él cree que tú no le tienes una campaña. Son ustedes mismos, díganlo ustedes mismos. Bueno, primero que nada, él prometió un cambio, ¿no? ¿Cuál? Bueno, sí, sí hizo un cambio, claro. De mal para peor. De mal para peor. De mal para peor. Y cambiamos bastante. En el paisaje antes teníamos pajaritos y aves volando. Ahora tenemos estos muros por la basura. Oye, pero los pajaritos crecieron. No, si era todo un negro con su conciencia. Así mismo. ¿Qué otra situación? Bueno, la denuncia es la siguiente. Tengo tres puntos en particular. Ajá, díganlo. El primero es la basura. Él hizo la promesa de que iba a eliminar la contestación de la basura y todo eso. Y el problema de los depósitos desabentes. Ajá. Pero él dijo que el oficialismo le quitó los camiones, ocho camiones de basura, se los quitó. No más, no doce. Él dijo así y sus compañeros de trabajo que se los había quitado para hacer a los de... El oficialismo, según. ¿Qué dice usted de eso? Los camiones son los mismos, pero están más desayunados. Claro. Usted viene aquí a Salente y ve la cantidad de basura catarra de camiones que están aquí metidos. La situación de la vialidad, el transporte, las aguas negras. Bueno, por lo menos en mi comunidad están picando ahorita las calles. Unas calles están buenas y las están destrozando para hacer las otras veces. Ah, bueno. Ese es... Y a dónde está la Contraloría Social. ¿Por qué no le dicen a esa gente que, mira, no me destruyas aquí, acomódame a aquel que está malo allá? Sí, donde están malas las están dejando o de último o no se van a arreglar. No sé cuál es su intención. Ok. Por la seguridad, bueno, imagínese usted. Tenemos acá bastantes policías, pero en los postes de cartón sí es. Oye, esos son los más famosos de cartón. Y colocan allí unos teléfonos, entonces tú llamas y nada, no respondes. ¿A dónde cree usted que van los recursos? Es que el cartón no habla, hermano. ¿Cómo le va a responder? Usted lo puede dar por donde quiera, pero el cartón no habla. Mira, este... Usted va a hablar del centro comercial que está en esta raza de la Águila y el centro de Marqués y está full de policía. Es muy seguro, es muy seguro ese centro comercial. Sí, es que es segurísimo. Ah. Compañero, ¿a dónde cree usted que van los recursos que tiene el municipio si él no los gasta precisamente en los más necesitados, que son la mayoría del municipio? ¿A dónde irán esos recursos? Bueno, eso va, yo me imagino que eso va a la mesa de la unidad, ¿no? Me imagino yo. Obviamente. Y hasta ahí, para... Porque Dios te creó usted que están los pasajes, están metidos en Miami y están metidos por allá en Europa, reclamando y que derechos humanos. Así es. Bueno, hermano, gracias por tu intervención, Jesús. Dime, rapidito, dímelo. Yo vivo detrás del Instituto Municipal de Águas de Tupres, de Lima. Ajá. ¿Cómo es posible que viviendo prácticamente detrás del ente que nos suministra el agua? Usted no tiene agua. El agua nos llega cada 10 días y día para pico y tenemos que ir al mal lugar llenando y lavando toda la noche. Bueno. Cuando en alcaldes anteriores nos llegaba el agua hasta cuatro veces por semana. ¿Será que él quiere que usted regalarle un tanque? Porque ellos quitan el agua de un sector y le regalan un tanque después. Bueno, o sea, no sé qué intención será. Yo lo que quiero es que le metan el ojo a eso porque... ¿Cómo es posible que el agua... Yo me imagino que el agua que nos llegaba a nosotros ahora le llegan a las terrasas de la Águila, donde supuestamente están los votos de este señor? Bueno, compañero. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por tu llamada. Ok, hasta luego. A su orden y éxito. Así es. Igual para ti y para todos los de esa comunidad. Ya, bueno, Levia, la situación es la misma denuncia, la gente inconforme y es importante... Y ellos que fueron para la Corte Interamericana los derechos humanos a salvar los derechos de aquel hombre que supuestamente está inhabilitado. ¿No está inhabilitado? Ah, vale. El niño bomba que es un peligro para ellos mismos. Él no está inhabilitado porque él puede votar, ok. Entonces, él no está inhabilitado, él puede votar, pero usted no puede ejercer funciones públicas. Eso es nada más. Pero es que para ellos, el niño bomba es peor para ellos mismos porque si ellos están divididos, imagínate él que se la... Él es, bueno, el profesional de acabar con los partidos de ellos mismos. Imagínate, nadie lo quiere. Ahora yo no sé cómo dirán. Bueno, ellos con su plan de autodestrucción, nosotros no nos metemos así mismo, que sigan ahí. Bueno, camarada, ¿conclusiones de esta situación para usted? Ellos, bueno, me imagino que lo están haciendo bien, haciendo sus denuncias en los organismos competentes del Estado y ellos también deberían de meterle la lupa a estos organismos del Estado para que esta gente tenga la respuesta que necesitan, vale, en cuanto a la basura, en cuanto a la vialidad, en cuanto a las aguas hervidas y las aguas blancas. Son unas personas que todos los días luchan día a día como nosotros, son personas de origen humilde, que necesitan la respuesta de los entes gubernamentales, ya que estas personas no se la quieren dar. Así es, e incluso, mira, los sectores que quizás no son los barrios, en los sectores de clase media también hemos escuchado una cantidad de denuncias donde el problema de la inseguridad es bien fuerte, que él se la pasa jartándose, diciendo que él se jarta, diciendo, no, aquí la inseguridad, nosotros tenemos el municipio. Pero ellos no mencionan los municipios de ellos. Claro. Ellos mencionan los municipios del oficialismo. En esos municipios donde hay clase media, donde hay gente que tiene un poder adquisitivo un poquito más fuerte, allí también hay problemas de agua, hay problemas de basura, hay problemas de seguridad, hay problemas de transporte, hay calles con bastante hueco, aguas negras por ahí en la calle, aguas hervidas. Y bueno, pare de contar. Entonces, lo que nosotros, de alguna forma, le queremos dejar, para la discusión, para el debate, para que ustedes mismos, de alguna forma, se planteen este programa, los que están viendo toda la población de Petare, bueno, creo que el poder popular tiene que ver desde la organización, organización, unidad, para denunciar y para educar la controlabilidad social. Poder del pueblo. Y, obviamente, para los que todavía creen esos locos, que vean que si ellos manejan así un municipio, y eso está comprobado en los mismos estados donde ellos han manejado recursos, donde ellos son gobernadores, son alcaldes, y eso que no hemos hablado el gobernador de Miranda. ¿Cómo será con todo el país? ¿Cómo será con todo el país? Y todos los recursos que ha logrado almacenar el comandante de la reserva. Claro, pero ya ellos lo demostraron por más de... La volverían leña en un 2x3. Pero ellos lo demostraron por más de 40 años. Ojo, pelados ustedes con esto. Más que eso no se puede. Ustedes mismos tienen las pruebas en sus manos, como han denunciado y denunciado, y no han tenido respuesta. Bueno, este fue el misil informativo. ¿Qué pasó? ¿No estamos yendo? ¿Todavía nos falta o ya qué? No estamos yendo. Bueno, yo quiero decir algo antes de irnos, y es que el día de hoy se está todavía en la discusión sobre la situación de Palestina. Así que para el pueblo palestino, aquí está Ávila TV de frente con ustedes, compañeros, a que se conviertan en el Estado palestino, a que entren en... Se formalice la situación del Estado palestino. Aunque sea como observador, como observador. Para lograr la lucha del pueblo que, de alguna forma, desde la NACBA, y que viva la Intifada y que siga la revolución. Al agua par, más nada. Sigue, compañeros. Nos vamos. Chao. 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 Chao.